El Pico y la Pala La tierra mojada hacía el trabajo más sencillo Aunque no tuvo tiempo de cansarse Ya que después de unos pocos golpes Apareció corriendo el guarda del parque Que entre la lluvia y la hora estaba ya vacío ¿Qué moño hace usted? ¿Está loco? El anciano se hirió Se apoyó en el pico Y esperó a que el otro estuviera a su lado No se alarme que no voy a tirar al árbol Ni estropear el parque Ya lo está haciendo ¿Quiere que llame a la policía? ¿No será necesario? Déjeme que le explique Y entonces le contó que aquel había sido su árbol durante años De él y de su esposa En su primera cita se habían sentado en un banco Que había ahí mismo Y que quitaron más tarde Desde aquel día siempre había sido su lugar especial Allí él le pidió matrimonio Allí le dijo ella que iban a ser padres Y ahí pasaron tantas y tantas tardes Mirándose y hablando Ahora le contó el anciano Ahora ella está muerta Y una vez le prometí Sigo contando Mientras el otro escuchaba a Tónito Que bajo este árbol Descansaríamos los dos por los siglos de los siglos Cierto es lo que dije Sin mucha fe y casi sin pensarlo Pero ahora Como usted comprenderá No puedo fallarle en nada Ni siquiera en eso ¿Qué quiere decir? Preguntó el guarda Teniendo la respuesta Pues que mi mujer está De cuerpo presente En el maletero de mi coche Ahí En la puerta del parque Y que voy a enterrarla aquí El guarda Se echó las manos a la cabeza Y comenzó a dar vueltas Trazando pequeños ochos Sobre la hierba Murmurando lo loco que estaba el viejo Y preguntándose En voz más alta ¿Por qué todo le tenía que pasar a él? El anciano impasible Prosiguió explicando Voy a cavar acá Un hoyo para ella No le estropearé No le estropearé el parque Es más Será hasta bueno para la hierba Supongo Comentó el vejete No exento de cierto humor negro Además Cuente usted Que aquí Ha de haber dos tumbas Y mire Ya que le tengo a mano una El guarda se quedó quieto Y abrió los ojos Tanto que estos Podrían habersele caído al suelo Si le parece Yo entierro a mi difunta esposa Que no le quiero hacer trabajar a usted Luego cavaré otro hoyo para mí Usted me mata y me entierra Y aquí No ha pasado nada ¿Usted está loco? A ver ¿Cómo es posible que tenga a su mujer en el maletero? Eso es de locos Pues verá Sigo tranquilo el otro Murió ayer Y hoy le he pagado a los de la funeraria Para que me entregaran el cuerpo Después del paripe del crematorio ¿Es eso? Claro Dinero ¿Querrá que le pague? No se preocupe Le pagaré lo que quiera por ayudarme Y si le da reparo matarme Yo mismo me mato Cristo, Cristo, Cristo Que ya no cabe un loco más en esta ciudad Y encima todos me tocan a mí ¿Cómo voy a matarlo? ¿Cómo voy a ayudarle en todo este sinsentido? Ahora mismo llamo a la policía Hombre ¿Dese usted cuenta de que si hace eso Me impide cumplir mi promesa? Si soy un viejo Haga el favor Si llamo a la policía Yo caberé en un asilo O en la casa de locos Y mi mujer no será enterrada Debajo de este árbol No me fastidie usted Que solo soy un viejo Y para lo que me queda Que yo no le ayudo a nada Hombre Voy a llamar a la policía ahora mismo Dijo el guarda Mientras partí a paso ligero Camino a su caseta Donde tenía el teléfono móvil Dispuesto a llamar Al 011 El anciano salió detrás de él Rogándole que reconsiderara su postura Aún con el pico en la mano Diciéndole que no era aquello un asesinato Y que todo era fruto del amor Nada malo podría salir del amor Le gritaba a medida que la distancia Entre ambos crecía Diciéndole Que le daría todo el dinero que tenía Viendo que no había respuesta Le dijo Ya casi sin verlo en la oscuridad Que se fuera para casa Que ya era tarde Que le dejara hacer los ojos Y que ya buscaría a alguien él Que se ocupara de enterrarlo Cuando hubiera hecho lo propio Con su esposa Bastaba con que se fuera para casa Y se olvidara del tema El anciano no era capaz De mantener el ritmo De las piernas del otro Y cuando le alcanzó Ya tenía el teléfono en la mano Y estaba marcando De repente La lluvia arreció Y pasó de un chimir A una cortina Que al caer sobre el tejado De la caseta del guarda Donde ya estaban los dos Hacía que no se oyera ahí adentro Por más que gritaran A la mañana siguiente Con sol y el cielo despejado Después de varios días de agua Bajo el árbol del parque El testigo del amor Entre aquel hombre y aquella mujer Había tres tumbas Aunque nadie pudiera verlas Ni distinguirlas Del resto del terreno Bajo el árbol Por Manuel Prieto Maldición Vas ser un cuento hermoso